Hola a todos, soy el Esqué tal estáis, espero que bien, chicos, bienvenidos a una nueva reacción de, ya sabéis, de un jugador del fútbol argentino. Como habréis visto en el título se trata de Nacho Escoco, un jugador que me habéis pedido muchísimo, yo creo que después del pity era el que más me habíais pedido. Y he tardado bastante en subirlo porque como yo pensaba que el Superclásicos iba a jugar antes cuando estaba programado y no me esperaba todo este lío que ha habido, pues tenía otros planes pensados para el canal, pero bueno, al final he visto el momento de grabarlo ahora, ya que Escoco era duda estos días para ver si llegaba a la final del Bernabéu o no. Creo que finalmente no llegaba porque se filtró un vídeo donde le preguntaba a un fan si llegaba para la final y él hacía como que no con la cabeza. Así que en principio no llega Escoco, es una lástima porque es un jugadorazo, es de los jugadores que más me gusta de River, ya lo he dicho muchas veces. Es un jugador que debutó en la Liga Argentina, en el Newell's, ha estado jugando en la Liga Mexicana, creo también, en la MLS, estuvo jugando también en Grecia, creo. Y actualmente está en River, como ya sabéis, está haciendo una temporada bastante buena y es una pena que yo creo que no va a llegar a la final de la Libertadores. El vídeo al que voy a reaccionar me lo ha mandado un hincha de River, me lo ha mandado un suscriptor del canal, así que supongo que el vídeo estará bien. Lo he visto así por encima y parecía bastante completo. Lo único que venía con canciones hasta arriba de copyright, esas canciones tenían más copyright que mi abuela, o sea que voy a tener que ver el vídeo en silencio y ya pondré yo música de fondo o algo para que se haga más llevadero. Así que nada chicos, antes de empezar con la reacción os recuerdo que tenéis en la descripción el link de Melve, tenéis las mejores cuotas para apostar en la final de la Copa Libertadores, en la Liga Argentina, en la Champions, en los partidos que queráis, ya sabéis, si sois mayores de 18 años tenéis las mejores cuotas en Melve, tenéis el link en la descripción, echarle un ojo. Y ahora sí que sí, vamos con la reacción. Pues a ver el vídeo que nos ha preparado mi suscriptor, a ver qué tal está. Primero empezamos con un golito de falta ya en River. Imagino que habrá puesto de todos los equipos y no solo de River, así es más completo obviamente. Este otro gol de falta contra Gimnasia, el vídeo me lo ha pasado hace poco, o sea que tiene que estar bastante actualizado en principio, o eso espero, porque si no luego me llevo yo la bronca. Empezamos con goles de falta solo, sabía que Scoco lanzaba bien las faltas, pero no me imaginaba que marcase tantos goles la verdad. Vaya golazo. Ojo, aquí viene. Golazo, vaya definición. La verdad que es un jugador que para mí sorpresa, porque yo cuando empecé a reaccionar al fútbol argentino, pensaba que era más joven por cómo jugaba y luego mira su edad y tiene 33 años. O sea, prácticamente está terminando su carrera y es de lo mejorcito de River Plate ahora mismo. Madre mía. La jugada es increíble, eh. Contra boca además, que le añade más valor al gol, ¿sabes? Madre mía, madre mía cómo se ha ido, chaval. Madre mía. Vaya golazo. Qué humillada ahí, eh. Buah. Joder, vaya desborde, tío. Vaya definición al otro palo. Es que mirad qué sprint, tío, para un jugador de su edad, eh. Porque está jugando en la Liga Argentina normalmente contra jugadores jóvenes que luego cuando apuntan muy alto se suelen ir a Europa o a la MLS. Y él no es que sea precisamente joven hablando en edad de fútbol y es que se le ve fresquísimo, tío. Buah. La de tacón era increíble, eh. Contra boca. Golazo. Y este... Vaya golazo, eh. Y este lo reaccioné yo. Creo que fue el primer vídeo de... De Argentina que subí. Este súper clásico. Ah, mira, me ha puesto algunos goles en Newell's. Está bien editado el vídeo. Vale, vale, vale. Este fue el club donde debutó. Que creo que volvió después de pasar por Europa. Terminó volviendo a Newell's. No sé si por Europa o también por... Por... La Liga Árabe creo que también estuvo. Sé que volvió a Newell's y luego ya de Newell's se fue a River. En River llevará un año o dos, como mucho. Disculpadme si me equivoco. Madre mía, qué definición, tío. Me encantan los goles que son así, picándola un poquito. Porque muy pocos jugadores tienen la sangre fría de definir así. Mira, mira, esa picadita, eso es lo que digo. Sí definía mucho Raúl González del Real Madrid. El portero nunca llega porque siempre tiende a tirarse al suelo. Y vaya golazo de chilena, chaval. Madre mía. Vaya golazo de chilena. Está guay la música que le ha puesto al vídeo, que es música argentina, que te mete ahí un poquito en el ambiente, pero no la puedo poner porque tiene muchísimo copyright. Y no quiero que me tiren el vídeo. Y vaya longshot a toda la escuadra. Vaya pepino, chaval. Madre mía. Qué potencia, ¿eh? Madre mía. Qué sangre fría, tío. Eso es lo que me gusta. Mira qué golazo. O sea, tú cuando estás ahí, la gente que haya jugado al fútbol, lo normal... O sea, ves la portería, es tirar. No te lo piensas mucho. Pero tiene aquí una sangre fría para hacer el recorte al defensa y luego elevarla, que... Buah. Es un auténtico golazo, ¿eh? Y vaya pepino de tiro. Madre mía. La ha cruzado al otro palo. Eso solo pasa en el FIFA. Vaya golazo, tío. Es que le pega. Vaya disparo. Ojo. Se ha hecho en la jugada y la termina... Ah, pensaba que le iba a rematar él. Ah, pues sí, la termina él en gol. Vaya golazo. El número 32 en Argentina tiene algún significado especial. Porque... Si no recuerdo mal, Tevez también tenía el 32. Me suena. O lo tiene ahora en boca. O sea, Tevez era el 10 siempre, pero se ha puesto el 32. No sé por qué. Otro gol de falta. Este Newells con muchísimo efecto. Golazo. Aquí, claro, destacando contra River. Vaya golazo, ¿eh? Y le pega de volea. Un gol muy típico de Skoko, por lo poco que he visto de los partidos de River. Que ya sabéis que llevo viendo... Pues... Cinco meses, serán. Y... Es un gol muy típico de... De Skoko. Ojo la falta. Otro golazo. Y se mueve el portero, tío. Es que va muy... Es que la pelota va muy directa ahí, ¿eh? A fuerza. ¡Madre mía! Se la hace solo. Se la hace el solito. Vaya golazos tiene, tío. Vaya golazos. Se ponen las manos en modo reacción, ¿sabes? En modo miniatura. Vaya golazo, tío. Se fue maradoneando. Uno. Dos. Bueno, al mismo otra vez que le dejan el suelo y golazo, tío. Y define perfecto. Y bueno, chicos, pues hasta aquí la reacción a Skoko. Este es el vídeo que me había pasado un suscriptor. Parece ser que los goles solo son de River Plate y de Newells. Yo pensaba que también iban a ser goles que había hecho en Europa y en México con otros equipos y demás. Pero bueno, la verdad es que el vídeo tiene unos golazos increíbles. No sé si habrá más, pero a mí me ha encantado la recopilación. Está bastante guay. Como os digo, no sé si habrá goles mejores o no en otros equipos, pero a mí el vídeo me ha gustado bastante. Espero que a vosotros también. Y ya sabéis, chicos, ponedme en la descripción qué más jugadores puedo reaccionar. Uno de los que me habíais dicho era Quintero, pero podéis decirme alguno más. De momento, si no recuerdo mal, he hecho Armani, he hecho Pavón, he hecho el Piti. Hicimos la de Riquelme el otro día y con esta la de Skoko llevamos cinco. Haré alguna más, las que me vayáis pidiendo mucho. Y eso, chicos, ya tengo muchísimas ganas del Superclásico que se juega el domingo. Supongo que os subiré algo relacionado con el Superclásico antes del partido. Ya sabéis que si finalmente no puedo ir a ver el partido al Bernabéu haré una previa y luego reaccionaré al partido en mi casa. Y si voy al Bernabéu, pues grabaré vlog. Así que nada, muchísimas ganas del Superclásico, muchísimas ganas de ver qué pasa, de si consigo entrada finalmente o no. Os recuerdo también que en la descripción tenéis mis redes sociales, tenéis mi Twitter, tenéis mi Instagram. Por ahí estoy subiendo bastantes cosas últimamente relacionadas con el Superclásico. Y si no queréis perderos nada relacionado con el canal y queréis ayudarme a hacer vídeos, como por ejemplo el otro día que pregunté bebidas típicas argentinas para hacer un vídeo probándolas, pues ya sabéis, seguirme en Instagram, seguirme en Twitter y hablaremos por ahí, chicos. Muchísimas gracias por ver el vídeo, dejad un like si os ha gustado, suscribíos si no lo estáis, nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.